Darío Barassi, Celeste Cid, Lali Espósito, Florencia Bertotti y Jimena Acardi son algunos de los tantos famosos que le enviaron todas sus fuerzas. La querida actriz Vanessa Butera contó en un posteo vía Instagram que sufre cáncer de cuello de útero. Tras muchos años sin hacerse los chequeos correspondientes, fue al ginecólogo y le diagnosticaron la enfermedad. Hoy por hoy, contó que está en tratamiento. En dos meses, sabrás y dio resultado. El testimonio a corazón abierto de la artista conmovió a sus fanáticos y también a sus colegas famosos que le enviaron todas sus fuerzas para que se recupere rápidamente. Darío Barassi, Celeste Cid, Lali Espósito, Florencia Bertotti y Jimena Acardi fueron algunos de sus colegas que le obsequiaron palabras de amor y aliento. Cuando todo se derrumba, algo, mucho, sobrevive. A transformar amiga, a curar, sanar, renacer y aprender. Amor y amistad te sobra por todos lados, beso grande de nosotros cuatro. Dale, 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 la alentó Darío. Todo, toda la energía para vos, Vane preciosa, sumó Lali, siempre muy dulce, junto a emojis de corazones. Te amo, Manteca, acá estamos para ti. Ya falta menos, le dedicó Florencia. De las Boots, te amo, sumó Letizia Siciliani. Vamos, Vane, toda la fuerza y el amor para vos, dijo Jimena Acardi. Vane de mi amor, te imagino llena de todo lo bonito que tenés para dar, puro amor, escribió Isabel Macedo. Todo el amor y toda esa fuerza que ya tenés.